La morgue de Lecumberri Soy médico. Mi formación académica la tomé en Francia. No puedo revelar más detalles de mi identidad puesto que la historia que quiero compartir es un tanto delicada. Yo trabajé en la prisión de Lecumberri durante su última época. Trabajaba en la morgue. En caso de que alguien no sepa de lo que estoy hablando, la prisión de Lecumberri fue la prisión más moderna de México durante el porfiriato. Se inauguró en el año 1900. Luego de 15 años de construcción, con el paso del tiempo, se fue ganando el sobrenombre de El Palacio Negro. Ubicada al noroeste del centro de la Ciudad de México, era una prisión de máxima seguridad con un diseño muy avanzado que permitía tener bajo observación cada rincón de las instalaciones. Ningún prisionero tenía privacidad. Eso degradaba seriamente la salud mental de quien tenía la desgracia de estar ahí. La prisión estaba diseñada para almacenar poco más de 900 prisioneros, pero durante sus últimos años llegó a contener casi 6.000 presos. Eso significa que, donde se supone que debía dormir una persona, dormían 6 o 7. Eso, sumado al estado mental tan dañado de muchos prisioneros, generaba escenarios bastante macabros. Caminar por la prisión era espantoso. La sobrepoblación del lugar daba muy mala espina. No había necesidad de presenciarlo. Quienes trabajábamos ahí sabíamos que todo estaba mal. Durante el sexenio de Miguel Alemán, la prisión Lecumberri se convirtió en el destino de todos los opositores del partido tricolor. Eran llevados ahí bajo el título de presos políticos. A muchos de los cuerpos que llegaban a la morgue no les realizábamos autopsias. No había necesidad. Simplemente con ver que estaban prácticamente en los huesos, era obvio que habían muerto por inanición. El palacio negro comenzó a transformarse en un campo de concentración donde quienes entraban estaban destinados a morir de hambre. Recuerdo que había celdas de castigo. Eran lugares diminutos donde no entraba el sol. Cuando un prisionero era llevado a esa celda, se le privaba de agua y comida. Tampoco había baño. Era como estar en el infierno. Los prisioneros podían pasar ahí hasta semanas, dependiendo la firmeza del castigo. En muchas ocasiones, la morgue se saturaba. Me refiero a que llegaban docenas de cadáveres en un solo día. Esto ocurría cuando los prisioneros cometían el error de querer tomar el control de la prisión. No tenían piedad con ellos. Los mataban como si fueran animales. Debo confesarles que dudé mucho antes de animarme a contar mi experiencia. Una cosa que se ignora es que muchos de los estudiantes que fueron capturados durante la matanza de la Plaza de las Tres Culturas fueron llevados a Lecumberri. Esto lo sé porque me tocó ver algunos de sus cuerpos. En la morgue no hacía falta que fuera de noche. A las tres de la tarde de un día soleado, daba miedo entrar ahí. El pasillo por el que había que caminar para llegar a la morgue hacía bastante eco. Esto ocurría porque toda la estructura de Lecumberri era de un metal bastante denso y había sido recubierto con piedra. En más de una ocasión, llegué a escuchar lamentos en ese oscuro pasillo. Lo peor es que yo no sabía si se trataba de algún fantasma o alguno de los prisioneros. Fueron pocas las ocasiones que me tocó trabajar de noche, pero cuando pasaba siempre me tocaba saludar a un muertito. Me explico. A veces, cuando pasaba por la panadería, podía ver a alguien parado en uno de los hornos. Algunas veces me respondían el saludo y algunas otras no. Hasta que, en una ocasión, los guardias me dijeron que no debía saludar, ya que nadie preparaba pan durante la noche. También tuve algunas experiencias que rayan en la locura. En más de una ocasión, me llevaron a la morgue personas vivas. Estas personas se hacían pasar por muertos y una vez que estaban ahí, me suplicaban que los matara. No querían volver a su celda, pues decían que pasaban cosas horribles detrás de las barras de metal. Recuerdo que una vez me tocó ver cómo un cadáver se sentó y estiró la mano hacia arriba. Después, una lágrima resbaló por su mejilla. Me quedé tan abrumado por la escena que tuve que salir al pasillo a tomar aire. Estaba mareado y sentía muchas ganas de vomitar. Cuando volví a entrar a la habitación, el cuerpo ya estaba tendido en la plancha. Pregunté a la administración sobre la identidad de esta persona. Me dieron su nombre y apellido. También me dijeron que había sido encerrado ahí por un crimen menor. Estaba esperando su juicio para ser trasladado a otra parte. Este pobre hombre murió llorando en la espera de un juicio que nunca llegó. Muchos de los trabajadores se acostumbraban a ver fantasmas. La verdad, yo no. Nunca entendí cómo ellos normalizaban ver cosas como que alguien va caminando hacia ti y que de pronto desaparece. O cosas peores aún como la tortura. Creo que la historia más conocida es la de don Jacinto. Ese señor esperó una visita por parte de su esposa. Cada viernes la esperaba, pero ella nunca llegó. El pobre se fue sumiendo en una densa depresión hasta que un día lo encontraron muerto. El Palacio Negro. Trabajar ahí me marcó para siempre. Ya soy un viejo. Perdonen si repetí algunas cosas, pero les puedo asegurar que los muertos estaban mucho mejor que los vivos. Jamás podría olvidar las crueles torturas que algunas veces me tocó presenciar. Sé que más de uno se preguntará por qué no dejé ese trabajo si era tan horrible. La realidad es que yo era muy ambicioso. Pensaba tontamente que el dinero era lo más importante. Cuando me diagnosticaron cáncer, entendí lo equivocado que estaba. Actualmente, el Palacio Negro sigue funcionando. No como prisión, claro. Y pregúntale a cualquier trabajador del turno nocturno. Seguro ellos tendrán escabrosas historias que contar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.